Saludos a todos, saludos Bueno pues Aquí un lamentable hecho Ahí a una cuadra Hay un incendio No sabemos que está pasando Pero Pero Pues está fuerte el asunto Humo negro acaba de empezar Vamos a Vamos a tratar de acercarnos A ver si está cerca o lejos Esperando que no haya No hay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ya se nos cayó la unidad móvil Vamos a ver pues La gente ya está fuera de sus casas Vamos aquí en la delegación Menosiano Carranza Y pues sí Sí está muy fuerte esto Hijo, lamentablemente es una casa señores Es una casa Es una casa aquí atrás No, muy grave el asunto señores Muy grave Incendio Incendio En primera mano aquí En la En la delegación Menosiano Carranza Un incendio muy fuerte Van muchas unidades Mucha gente ya viendo ahí Pero Pues esperemos que la gente haya salido Que logre Salvarse Y Pues nada Esperemos que estén bien Saludos a todos Vamos a seguir moviéndonos Noticias que no nos gusta dar Pero Pues aquí sí Lamentablemente sí Sí Está muy grave Ahí van Los bomberos Bomberos Pero es Estábamos en la parte de atrás De la casa Que se estaba incendiendo Y el humo Y el humo era muy alto Así que no sabemos Qué Qué podía hacer Aquí ya están desviando a todos Por más que quieran ir para allá No se puede Sí pasaron ambulancias Y todo A toda la gente La gente saliendo El humo está muy fuerte Pues lamentablemente No lo han apagado Apenas vienen Llegan los bomberos Ha de haber llevado unos Unos cuantos segundos Tal vez minutos Dos minutos Fue muy rápido eso Nos dejo hasta aquí No hay más información Pero Detalladamente Sabremos más tarde Qué pasó Bye bye Unos cuantos segundos Gracias por ver el video.